Hola a todos, les doy la bienvenida a las notas que tienen que ver con cultura y entretenimiento. Un fin de semana con mucha música, empezando con el nuevo trabajo musical del cantante pastuso Duma, llamada María, con muchas reproducciones a tan solo una hora de haberse presentado. En esta ocasión les presento un video musical, un sencillo titulado María, para mi es de todas las canciones que he trabajado en toda mi carrera musical, para mi es la más importante, tiene un trabajo aproximadamente de un año atrás, en tanto en producción, se trabajó con productores musicales de Nariño, productores musicales de Medellín, y sé que es un trabajo que les va a gustar mucho y en este día está en primicia para ustedes. ¿Qué tiene María? ¿Qué tiene de especial esta canción? María, bueno, María es una canción en la cual estamos uniendo diferentes ritmos de ahora con los de antes, es un producto súper comercial, en realidad súper comercial, en tanto en ritmo como en letra, la letra trata en realidad puro discoteco, el picante, lo que le gusta hoy en día a la gente. Bueno, ¿dónde realizaste la producción, tanto musical como audiovisual? Bueno, la producción musical la realizamos en la ciudad de Pasto, todo lo que tiene que ver con grabación de voces, la producción ya, lo que es mezcla Mastery se realizó en Medellín, con Julio H, Julio H, productor de Ñejo, le he hecho canciones a Balvin, le he hecho canciones a muchos artistas de talla mundial, Dr. Omi de Cali, o sea, es una unión en la cual quisimos unir lo mejor de cada uno para sacar este producto. Y antes a todas las personas que me están viendo, los invito a que ingresen ya mismo a mi canal oficial de YouTube y busquen ese nuevo sencillo titulado María Duma, el Casanova. ¿Cómo aparecen en todas las redes sociales rápidamente? En todas las redes sociales me encuentran como Duma, el Casanova. No te olvides de volver a llamar, de mí no te vayas a olvidar, pero María no entendía que yo solo quería hacer la novia mía, por una noche nomás, una noche nomás, solo una noche, bebé, ay María. Otro cantante pastuso que nos presenta su nuevo trabajo musical es Mike Coe, con el tema a ritmo de música urbana, Pa' Que Pegue, una producción de Andy Bedoya. El cantante de la ciudad de Pasto que nos viene a presentar su nuevo trabajo musical llamado Pa' Que Pegue, se trata de Mike Coe, a quien le damos la bienvenida. Mi hermano, qué gusto tenerlo por acá, bienvenido. Hola, ¿qué tal Jimmy? ¿Cómo estás? Muchas gracias, te lo agradezco, gracias por la invitación. Nada, aquí haciendo la promoción a este gran tema que está durísimo, está rompiendo las redes sociales. Resulta que yo estaba muy activo en las redes sociales, en Instagram. Entonces un día me escribió un productor de Venezuela y me dijo, mira papi, me gusta tu trabajo, quiero que trabajemos algo. Y bueno, desde ahí inició la idea. El tema se demoró básicamente como un año en salir, en salir pues a las redes sociales. Después de eso, hablé con mi equipo de trabajo, que está en Cali, hablamos con todo el equipo y decidimos hacerle un video. Entonces el equipo está rodado en Cali y las tomas, pues que algunas tomas también son en Miami. Vale, el video está chévere, ¿cómo se logró el video? ¿Cómo se rodó el video? Bueno, mira, te voy a comentar, trabajamos con un equipo muy bueno, que ha venido trabajando, por ejemplo, con artistas como Andy Rivera, Johnny Rivera, que es Uribe, entre otros artistas como la roda del equipo de trabajo que se llama In Victory. Lo rodamos en Palmira, fue un trabajo muy chévere, muy bonito, que al final terminó haciendo algo súper, súper divertido. Vale, redes sociales, ¿cómo te consiguen redes sociales, Mike? En mis redes sociales me pueden conseguir como Mike Coe, sí, en todas mis redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, donde sea, como Mike Coe. Estamos en otro nivel, ex, y esa la hice pa' que pe, y esa la hice pa' que pe, en lo oscuro sí se mueve. Estamos en otro nivel, ex, apagamos las luces, mientras tú te luces, como yo la puse, nadie la seduce, me encanta ese dulce, loca con la música, sube, sube, la, que retombe en la radio, en la casa, en favela, la baby está dura, se muerde en pavela, si sale conmigo parece novela, un flujo más pesado, si mueve su cajera. Todo fue la poca luz, luz, me llama... Y ahora, lo que todos están esperando, el top 5 de la música local del canal CNC de Pasto. Llamo a Barcelona, si no canto mi... Top 5 en CNC Noticias. Ángel Vixativo, Goma, Cilantro Loco, con la canción Entre Líneas, en el número 5. Número 4, Garfield, Get Who, con Proyecto de Vida. Y hablen que ahora estamos en la cima de dinero, voy a llenarme, lo que diga la gente de mí, eso sobresale, ya se ve que algún día en la cara... Varios artistas en el número 3 con Cyber Tumaco. Con tan solo mover un dedo, impresionante este flow, ¿de dónde salió? Me miro al espejo y no creo. Abriré los caminos y seré un ejemplo, como Mandela y su lapicero. De bailarina rapero, de rapero me puse en modo leyenda. Si fui convocado, este tema es que tengo nivel y espero comprenda. Mamá Kun y el Mauri Rodríguez en el número 2 con una canción de Rubén Blades, Harrison Bali. El clásico de esta semana es Cielo Rojo con El Hermitaño. Aquel que ha entrado en mí, buscando las culpas, se lleva a mi vida y luego sufrir. Esta es la calle de todos los sueños, cubierta de... Número 1 desde Tumaco, ve Juco con Batea. Número 1 desde Tumaco, ve Juco con Batea. Número 1 desde Tumaco, ve Juco con Batea. Y con esto damos el fin a las notas de la cultura y el entretenimiento. Última emisión. Chao, chao. Feliz fin de semana.